Regresamos otra vez al ex congreso, escuchamos el punto de prensa de Bárbara Figueroa. Mucho menos otras materias, puesto que lo que hemos señalado como contraparte es que acá lo que se requiere más bien es avanzar en el espíritu de lo que una iniciativa como esta busca, que es equiparar la calcha, y para eso lo que necesitamos es debatir sobre derechos colectivos y no sobre restricción de derechos a los trabajadores, de manera individual. Bárbara, terminar con la indemnización por año de servicio, ¿también la calificabas como una canallada, como lo dijo el vicepresidente de la CUP? Yo creo que acá no tenemos que perdernos en el foco del debate. Acá no estamos hablando sobre los derechos individuales de los trabajadores, nos estamos sentando a discutir respecto de los derechos colectivos, avanzar en el derecho a huelga, avanzar en el fortalecimiento de la negociación colectiva, en la titularidad sindical para los trabajadores que están en los sindicatos. Es decir, ese es el foco del debate. Yo no voy a pronunciarme sobre las materias que no son el foco del debate que estamos enfrentando, porque es muy fácil entonces, después de eso, desvirtuar la esencia del proyecto y poder decir, bueno, entonces debatamos sobre muchas otras cosas, cuando acá lo esencial es pronunciarnos sobre si estamos o no estamos dispuestos a superar la desigualdad profunda y horrorosa de nuestro país por la vía de mejores condiciones laborales, que es uno de los elementos fundamentales para poder superar la desigualdad, que exista mayor equidad en los ingresos. Bárbara, respecto al tema del arbitraje de la DT, que ustedes mencionaron que hay algunas cosas que no les parecen, ¿en qué situaciones y por qué no? Lo que nosotros hemos señalado, primero, es clarificar que nosotros no estamos diciendo que no queremos que el Estado sea un agente activo en el marco de la regulación y las relaciones laborales. Lo que nosotros hemos señalado es que en los casos donde vemos que va en desmedro de la acción sindical el arbitraje excesivo o forzado, como ocurre en el caso de la primera negociación de la micro y pequeña empresa, en esos casos creemos nosotros que se está haciendo un flaco favor a los derechos de los trabajadores y entonces nuestra opinión, y eso es lo que hemos señalado en la comisión, es que esto debe ser eliminado del proyecto de ley porque lo que hace finalmente es entregarle un instrumento al empleador por sobre el debate de las contrapartes en equidad con los trabajadores y por lo tanto lo que hemos señalado es que se elimine. Y lo otro que hemos señalado con mucha fuerza es que en esta misma línea no nos parece que se elimine este silencio positivo donde pasado el tiempo prudente, los 10 días para que el empleador respondiera al contrato colectivo, si no daba respuesta entonces se daba por entendido que asumía este proyecto, eso que se ha eliminado y se ha reemplazado por espacios de mediación, nosotros consideramos que son situaciones que son absolutamente desfavorables para los intereses de los trabajadores organizados. Bárbara, y como conversamos recién con el Sofa, eliminar la indemnización para avanzar en un fondo de retiro, ¿puede ser un buen camino para dar flexibilidad laboral o lo ven, digamos, como que se pueden quitar derechos a nosotros? Yo vuelvo a repetir, nosotros estamos discutiendo un proyecto de ley y una iniciativa de ley que no está hablando sobre flexibilidad laboral, está hablando sobre derechos colectivos. Está hablando sobre devolverle el derecho a huelga a los trabajadores, que es un derecho fundamental que le ha sido negado por 30 años en nuestro país a los trabajadores, por la dictadura y post dictadura que no ha sido corregido. Estamos hablando de la negociación colectiva, estamos hablando de dejar de satanizar al sindicato, de eso estamos hablando. Empezar a referirnos a otras materias es no querer pronunciarnos sobre los temas de fondo. Mi llamado a lo empresariado es a que se pronuncie sobre los temas que estamos hablando. Están o no están porque se supere la desigualdad material en nuestro país. Ese es el debate de fondo, no la flexibilidad. Lo otro es tratar de desvirtuar el debate y meternos en una dinámica que nosotros no vamos a aceptar, de tratar de desvirtuar el debate de fondo que es sobre derechos colectivos y no sobre los derechos individuales. Así como está la reforma, considera que tiene letra chica todavía el proyecto. Lo hemos dicho con claridad, lo han expresado tanto el secretario general como el vicepresidente y también fue parte de la exposición. Este proyecto incorpora aspectos que nunca fueron discutidos en el marco de las conversaciones que se tuvo con la central unitaria, por lo tanto creemos que no solamente por esa razón, sino que porque son nocivos para la acción sindical, muchas materias que están contenidas en el proyecto deben ser revisadas y deben ser eliminadas. Y ese es el llamado que hemos hecho a los parlamentarios, que las correcciones que haga la Comisión de Trabajo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, vayan en la línea de perfeccionar este proyecto y eliminar aquellos aspectos que al final del día imposibilitan que se ejerzan los derechos que pretende consagrar el proyecto. ¿Bárbara, se quedó en buenas intenciones nomás el gobierno de este proyecto? Yo creo que uno no puede hacer calificaciones de si esto es de buena intención o mala intención. Estos son debates de disputas políticas. Aquí estamos hablando de la disputa de poder. Estamos hablando de devolverle poder a los trabajadores. Por lo tanto, en ese marco, este no es un debate donde uno pueda decir simplemente, mira, aquí hubo buena o mala fe o hubo buena o mala intención de un gobierno. Este es un debate donde siempre hemos dicho, los primeros responsables de poder avanzar somos nosotros. Que hoy día haya proyectos de ley es gracias a las iniciativas que la CUT ha desplegado. Que hoy día estemos debatiendo, como estamos debatiendo en el Parlamento sobre reforma laboral, es gracias a que la CUT se ganó el espacio para poder instalar estos temas. Por lo tanto, más que juzgar al resto de los actores, lo primero que nos corresponde es seguir haciendo nuestra pega.